El euro digital, la CBDC europea, como arma contra el ciudadano. Tenemos ese negocio del miedo y bueno, un análisis de Bitcoin interesante para ver qué nos trae esta semana que me parece que va a ser bastante intensa. Va a ser una semana en la cual podemos tener grandes beneficios o grandes pérdidas, todo en función de cómo actuemos. Bueno, está claro la implementación de las CBDCs que va a dejar a los gobiernos un enorme abanico de posibilidades. Por ejemplo, controlar cuándo y de dónde viene nuestro dinero, en qué lo gastamos, cuándo ahorramos, cuánto consumimos y en qué lo consumimos. Parece irreal, pero es totalmente cierto. O sea, hoy en día la mayoría de la población, después de la pandemia, hace uso del dinero de forma digital. Pero yo creo que todos, es decir, de todo lo que está pasando con el cambio a las CBDCs, tenemos la culpa a todos. Yo mismo, a pesar de siempre intentar utilizar cash, muchas veces me veo con que, ostras, me he quedado sin cash. ¿Ahora qué hago? Venga, pues yo procuro ir al cajero, procuro tener siempre cash. Pero, ostras, de verdad que muchas veces se hace complicado. ¿Por qué? Porque hay muchos comercios que cada vez tienen menos, nos hacemos cómodos de una forma totalmente natural, nos lo están metiendo pero doblada hasta el final. Y habrá gente que dice, no, no, yo no, yo no. A ver, todos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A no ser que no te quede más remedio porque no tengas tarjetas. Entonces, siempre hay alguna vez que, bueno, pues nos pasa, ¿vale? Yo procuro, bueno, procuro, de hecho, no utilizo el teléfono móvil para pagar, ni de coña. Así que, bueno, fijaros lo que pasa en China. En China ya sabes que dependiendo del tipo de ciudadano que eres, pues tienes permiso, digamos, ¿no? Pues para poder acceder a comprar unas cosas u otras. Aquí puede pasar exactamente lo mismo. Pero, ¿por qué arma contra el ciudadano? Pues muy sencillo. Si eres un ciudadano, pues que no piensa como ellos, que no hace lo que ellos quieren, que actúa de forma diferente, te cortan. Si eres un partido político que piensa diferente del que esté en el gobierno en ese momento, accidentalmente, oye, hace clash y te recorta. O sea, hay una serie de cosas, una serie de datos que depende de cómo sea el final, cómo se configure el euro digital, así va a afectar. O sea, pueden ser políticas que vengan directamente desde Europa y quizás haya políticas locales, ¿vale? A la cual le dejen el control al país de turno, ¿vale? Por ejemplo, a España y que pueda hacer ciertos retoques dentro de la programación de esas CBCs. Yo, ¿qué queréis que os diga? A mí no me gusta ni un pelo. Imagino que a la mayoría de los que estáis ahí detrás tampoco. Tendremos que pelear de alguna forma y la mejor forma de pelear contra ellas, seguro, seguro, que es el efectivo. Ahora bien, habrá muchos de vosotros que incluso digáis, bueno, pero si son más cómodas, si no pasa nada, no van a hacer eso. Cuidado que muchas veces la realidad supera la ficción y al final nos pasa lo que nos pasa. En fin, vamos a ver qué pasa con Ledger. Ledger nos da una opción ahora nueva que ya, bueno, ya es nueva, se viene ya meses hablando de ella, pero ya está activa. Ya está activa. Política del miedo. Vamos a verlo, porque a mí esas políticas de yo te ofrezco algo, te doy seguridad, pero ahora te la quito y te cobro por esa seguridad, me parece que es un robo descarado. Ahora bien, el Ledger es una maravilla, es una máquina fantástica y sobre todo si tienes un nano S, tienes un tesoro. Si tienes de ahí para arriba, quién sabe. Ahora lo vemos. Comenzamos. ¡Unete a la mejor comunidad de criptomonedas! ¡Unete a la mejor comunidad de criptomonedas! Claro que sí, tienes las opciones de hacerlo mediante miembros del canal o si quieres acceder al canal VIP, claro. Y si no te vas directamente al Discord que tienes por ahí debajo del link, accede y haz preguntas. Hombre, bueno, te disfruta de una forma fácil de la recuperación de billetera con Ledger Recover ofrecido por CoinCover. O sea, lo ofrece CoinCover, yo no tengo nada que ver. Ahora, has tenido ya que modificar el firmware de los cacharrines. ¿Qué pasa y por qué, digo, quien tiene un Ledger Nano S tiene un tesoro? Pues muy sencillo. El Ledger Nano S es tan pequeñito, tiene tan poca memoria, que bueno, pues puedes meter Bitcoin, Ethereum, Binance, Smart Chain, poca cosa más, un poquito de Polygon. O sea, realmente puedes meter dos, tres criptomonedas, no puedes meter más. Sin embargo, en el resto sí tienen más capacidad. Entonces, claro, al no tener la falta de memoria, la falta de capacidad que tiene Ledger Nano S y aparte la construcción diferente que tiene, le hace, bueno, pues que no sea susceptible de esa capacidad de extraer de esa manera lícita y lista. A ver, que los hackers sepan esto, en teoría todo está muy encriptado, pero ya sabéis lo que pasa. O sea, que esos hackers no tan éticos, ¿vale? Pues están buscando siempre la forma de rascar. Nos dicen desde Ledger que bueno, que es una opción, que el que quiera la irige y el que quiere no, pero claro, tu aparatito, ¿qué va a pasar? Si la eliges, cambia el firmware de tu aparato o ya han cambiado el firmware de los aparatos. Evidentemente sabemos que ya han cambiado el firmware de los aparatitos, ¿vale? Y que, bueno, pues si tienes un Ledger superior, pues tiene esa capacidad. Ahora, tú lo eliges. Bien, dices, bueno, yo te he dado todas las opciones, tienes una herramienta súper segura, pero aún así, yo como necesito hacer negocio, porque, ay, amigo, es que claro, una aplicación gratis, mantener todo eso lleva dinero. Hay épocas en las que vendes más aparatitos y hay épocas en las que venden menos aparatitos. Y yo creo que se equivocaron desde un principio con el precio, con que, bueno, con muchas cosas. Bueno, al final es una cuestión de marketing y de gestión de negocio. Pero ahora que me digas que tengo que pagarte 50 pavos cada año para tener mis claves seguras, me parece tremendo. Pero no solo eso, sino que voy a tener esas claves, las va a tener dos empresas que no tienen nada que ver contigo, que en teoría, en teoría, un tercio lo tiene una empresa, otro tercio lo tiene otra empresa y el otro tercio lo tienes tú. Cuidado con esto porque hay gente que está mintiendo, y es mentira, diciendo que es que otras empresas van a tener las claves, en teoría, ¿vale? La teoría y lo que nos dice Ledger, que también, por otra parte, sería lo lógico, es que se va a fragmentar y una parte la tiene una empresa, otra parte la tiene otra y otra parte la tienes tú. ¿Por qué Ledger no tiene ninguna parte? Me pregunto yo. ¿Esa es una pregunta? No sé, ya me pregunté, ya me, espero que me contestéis vosotros, ¿vale? Pero bueno, en definitiva, es un servicio que dan, es un servicio que quizás, quizás, sea bueno, no lo sé, y al final cada uno tiene que ver qué es lo que necesita. Dice, recuperación de billeteras, confedad una copia de respaldo, cifra tu frase de recuperación, suscríbete gratis. ¡Ay! Luego dice, recibirás una factura de 9,99 por mes, después del primer mes gratuito. Bueno, pone luego, está traducido de aquella manera. Suscríbete gratis. O sea, hay mucha gente que está haciendo clic, se suscribe, ¿vale? Y después empieza 9,99, o sea, 120 pavos al año, ¿vale? Para que te guarden, te custodien tus claves. Vamos a ver opciones, vamos a ver muchas opciones. Esta semana va a ser la semana del Ledger. Como han hecho esto, creo que vamos a hacer la semana del Ledger. Creo que es interesante saber qué posibilidades, ya hemos visto en capítulos anteriores, esos wallets que tenemos por software, cómo hacer transacciones offline, pero vamos a pegar una vuelta de tuerca a todo esto. Me ha gustado, bueno, me ha gustado, evidentemente es un servicio que yo no voy a elegir para mi Ledger. Tampoco mi Ledger es compatible, o sea que, cosa de la cual me alegro. El X es el que sorteo, así que el S me lo guardo como un tesorito, ¿vale? Si tienes un S, tienes un tesoro. Dicho esto, bueno, pues habrá gente que diga, bueno, pues a mí no me importa, está bien. Aquí pone, dice, he perdido varias, pero por suerte no tenía fondos en esas billeteras. Dios mío, ay, todo. Aquí ahora de repente sale, nadie la perdía y ahora de repente la gente la perdió por todos lados. O sea, son unos mentirosos, son unos sinvergüenzas de mucho cuidado. Pero bueno, yo qué sé, CoinCover es quien proporciona el servicio a LedgerRecover. O sea, no es Ledger, es CoinCover, es otro, otro que no tiene nada que ver conmigo. ¿Vale? Entonces, pues un servicio que, oye, pues bueno, yo no gano nada, es CoinCover, es otro. Venga, ya. O sea, es una forma de tomarle el pelo a la gente. Pero bueno, no importa. Que si te es útil, fantástico, voy a utilizarlo, yo no lo voy a utilizar. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, hay más opciones, ¿vale? Hay más opciones, hay cosas. Tenemos todavía muchas cosas por ver. Aparte de todas las que hemos visto últimamente, pues bueno, nos lo pone a huevo Ledger para seguir adelante. En fin, ¡vamos al mercado! ¿Qué pasa con el mercado? Bueno, el SP500 solo recuerdo que cerró la semana malamente, muy, muy, muy mal. Si no vamos a, en vez de diario nos vamos a semanal, pues la semana era un poquito petardilla. Pero sí que es cierto que justo cerró el borde. ¡Qué curioso, eh! Como decimos siempre, las casualidades. Justo al borde de los cierres. Ahora, ¿esta semana qué va a pasar? Pues vamos a depender mucho de qué. ¡Pam! De lo que pase... Bueno, más bien aquí, vamos a ponerlo aquí, porque si no es un poco rollo. El 31 y el 1. Entre el 31 y el 1 tenemos reunión del PON. Política económica. Vamos a ver qué pasa. Luego ya tenemos el 12, 13 de diciembre. Está dentro de 45 días nada. Con lo cual, si nos dejan más o menos todo un poquito abierto, que es lo que yo creo que van a dejarlo todo bastante abierto, vamos a poder tener un rally de Navidad. Vamos a poder estar tranquilos. Pero eso no quiere decir que Bitcoin no pueda tener un retroceso. Yo personalmente creo que Bitcoin sí que va a tener un retroceso. Y que bueno, pues a partir de ahí ya veremos las posibilidades de rebote o no que tiene. Porque hay mucha gente vendiéndonos la moto. A todos, porque... Todos he estado... He estado pegándome un repaso porque ha habido gente que me ha dicho ¡Hay gente interesante! Sí, hay verdad, hay gente muy interesante en YouTube. Pero también en casa. Entonces en casa me gusta conocer a la gente que tengo en mi casa. Mi mujer es interesante a veces. A veces, otras veces no tanto. Pero bueno, al final me va a meter. A ver, hay demasiada gente vendiendo la moto de que nos podemos ir ya para arriba, de que nos vamos al fin del mundo, de que hace falta no sé cuántos miles de millones para poder irse a no sé qué valor. Bueno, eso lo vamos a ver también a lo largo de esta semana porque creo que es interesante. Pero tened en cuenta que la política que marque el FON va a ser lo que de verdad nos dicte... Qué es lo que va a pasar, ¿vale? Bien. Bitcoin. De momento estamos en una zona de resistencia súper importante. Teníamos un gap. Estos son los futuros del CME. En 35, ¿vale? Ese gap lo hemos cerrado. ¿Qué pasa ahora? Que tenemos un gap por debajo. Hay gente que me decía, tenemos ahí unos minigaps un poco tal. Y bueno, sí, ciertamente hay dos minigaps, pero de verdad que son tan ridículas gaps que no tienen sentido. Vamos a ver si quito esto de aquí. Son muy chiquinines, ¿vale? Son demasiado pequeñitos para que tengan algo interesante. Y si lo vemos realmente en diario, gap, gap, lo que se dice gap, no hay. Hoy estamos con un gap importante. Bueno, importante. Es relativamente importante. Fijaros que cerramos entre el 1955, es decir, por debajo de 34. Y sin embargo, el precio de Bitcoin está en 34.400. El precio de mercado. Con lo cual es posible, vamos a irnos a Bitcoin, que tengamos un pequeño retroceso, que sería normal. Y estaría dentro de las posibilidades de la banderita ya girada hacia el otro lado. De un pequeño retroceso para lo que es la banderita del día, para ir arriba. Ahora, si seguimos yendo arriba, será un gap que esté generado en la parte inferior y a lo largo de los próximos días seguro que lo vamos a cerrar. Eso es lo que yo creo. A lo largo yo creo que de esta semana, si vamos a corregir y vamos a corregir a 32, más o menos, en el corto espacio de tiempo, debería de hacerlo en breve. Debería hacerlo en breve. Podemos hacer aquí una acumulación, subir a ATP2 volver a caer y corregir. Sí, también. Pero bueno, de momento, después del impulso que ha habido, creo que ya es hora de hacer un retroceso. De donde mejor se vive en Bitcoin, de verdad, que es de los retrocesos. Hay que estar muy atento a los puntos en los que puedo hacerlo. Y este es un punto en el cual, evidentemente, puede tener un punto de fuga. Sí, pero no es lo normal. No es el comportamiento normal y más con la que está cayendo. Hay gente diciendo que es que Bitcoin se ha desligado completamente de los mercados y es la hostia. A ver, vamos a ser sensatos. Hace bien poco, el mercado estaba subiendo y Bitcoin estaba bajando. O sea, que no seamos idiotas. No tiene nada que ver. Unas veces irán a la par, otras veces irán uno por un lado, otro por el otro. Y Bitcoin le importa más bien a poca gente. Ahora hay FOMO por los ETFs, pero que el porcentaje de Bitcoin en carteras es muy pequeñito. Lo que pasa es que nosotros nos creemos que somos el centro del mundo porque tenemos un porcentaje mayor de Bitcoin en nuestras carteras. Y no es verdad, no es así. O sea, el interés por Bitcoin es relativo. No es ahí esa biblia que muchos dicen. Pero, ¿qué es la leche? Sí. ¿Qué es un pedazo de valor? Sí. ¿Qué tiene mucho futuro? Esperemos que sí, porque si no vamos jodidos, ¿vale? Entonces, pero de verdad, mantener los pies en la tierra en este aspecto. Y os recuerdo que tenemos eso, por debajo del 33,900, tenemos ahí un agujerito y ahora mismo estamos en 34,400, con lo cual es posible que en estas próximas horas o si no, en los próximos dos días lo vayamos a cerrar ese gap. En cuanto al total market, importante, ¿vale? Estamos igual en la zona de resistencia y este es el que también nos puede marcar. ¡Ey, tío, que nos vamos para arriba! Pero, ¿qué es lo que yo creo? Humildemente, ¿vale? Que podemos meter un flechazo arriba y luego caeremos. ¿Por qué? Bueno, aparte que esta otra línea de tendencia viene por aquí. Vamos a ponerla aproximadamente. tenemos una zona ahí un poquito complicada pues fijarse, el RSI está casi, 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 casi. Bueno, de hecho aquí ya lo está marcando. Es muy liviana, ¿vale? Pero tenemos divergencia. Muy liviana, muy, muy liviana. En Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. ¿Vale? Igual que ya hemos tenido divergencias anteriores, estamos buscando la divergencia aquí, en diario. Entonces, en el momento que sobrepase toda esta zona un poquito a la alza, que creo que la puede hacer, es posible que ya generemos esa divergencia, aunque quizás todavía le quede todavía hacer un poquito de juego por aquí para poder generarla en condiciones, ¿vale? Entonces, estaros atentos a esas pequeñas cosas, esos pequeños detalles que son los que nos habéis enseñado y nos digan, oye, y luego hay un gran detalle que ya tenemos una divergencia que es más importante que es la del volumen y es que estos mínimos siguen ascendiendo y aquí el volumen sigue cayendo. De máximo está igual, si nos ponemos en el máximo, el volumen máximo, que es esta vela, ¿vale? que hay aquí, pues el precio ahora mismo está más arriba y sin embargo el volumen está muchísimo más abajo y no porque el fin de semana haya pasado, sino porque el viernes, el jueves y el miércoles tuvimos menos volumen, bastante menos volumen, con lo cual, divergencia servida. Ahora, cada uno que lo interprete como quiera. Si yo, por ejemplo, miro en el corto plazo y mi RSI, pues vamos a abrirlo en vez de decir, vamos a configurarlo en vez de 21, vamos a poner un RSI de 14, bueno, pues la divergencia ya empieza a ser bastante más importante y evidentemente si pongo un RSI de 7, la divergencia está, uy, de 70, ¿no? depende de cada uno, la divergencia ya está tremendamente marcada, pero evidentemente estamos en diario, yo trabajo con RSI de 21 en diario, hay gente que lo hace con el de 14 y en 14 ya tenemos una divergencia marcada, hay que estar atentos a todas estas pequeñas cositas que, bueno, pues nos pueden marcar un antes, un después, un punto de inflexión en el cual decir, oye, a lo mejor, quizás, podemos ir un poquito para atrás, bien, ¿qué pasa con la dominancia? Pues que escalando ahí el fin de semana, viernes, sábado, domingo, plim, 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 despacito, ahí va, pasito a pasito y, bam, las altcoins, bueno, Naka, Naka, Nakamoto Games, ahí está, arriba de todo, estamos en la RSI arriba, hemos pasado una zona de resistencia importantísima, ese pivote que teníamos ahí, genial, ha llegado al objetivo, o sea que enhorabuena a los premiados que hayáis seguido Naka de momento, ¿puedes seguir ahí taca, 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 taca? Sí, pero bueno, yo creo que va a haber un momento de paz en el mercado, después que el próximo retroceso que haya de Bitcoin interesante, y yo os lo digo desde ya, estamos a finales de octubre, el próximo retroceso interesante que haya de Bitcoin, a partir de ahí será cuando empecemos a generar cartera con altcoins, a partir de ahí será cuando empiece a decir, venga, 50 euritos aquí, 50 euritos allí en altcoins, ¿vale? Os lo digo para que lo sepáis, el que esté interesado en seguir el canal y que sigamos esa cartera, pues oye, ahí vamos a ir dándole caña, poquito a poco, la cartera va a ser pública y vamos a ver en esos 12, 18 meses qué beneficio le sacamos o cuando detectemos un techo de mercado decidir, oye, pues mira, vamos a soltar la pasta o vamos a recoger la pasta y a soltar los tokens para que ya se quede otro con ellos, otro inversor que le guste más. Bien, el resto de altcoins tenemos a LUM, bueno, pues se ha retrocedido un poquito, después de allí se ha retrocedido un poquito, hace una mecha, vuelve a apoyarse, vuelve a probar la zona como soporte y de momento pues parece que quiere rebotar, vamos a ver cómo terminan los cortos de Bitcoin, siguen cayendo, han roto, han rompido, fíjate, han rompido todo esto, bueno, pues han roto hacia abajo, bien, estamos, caminó hacia los mínimos históricos que están aquí, es esta zona, o sea, ojo, 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 la presión bajista, vale, está en, hacia los mínimos históricos, esto es importante, bueno, ya tenemos aquí por 7% CRTS, los library cage, IOZ, STX, 420, ya está por debajo del 5%, retornando un poquito atrás, NEO contra el Bitcoin, NEO contra el dólar, NEO contra el Bitcoin, la voy a quitar de aquí porque ya la tengo en el otro lado, después del alza que ha tenido, pues es normal que tenga ese retroceso, es un 297, tampoco es nada del otro mundo, Boston Protocol, 270 y no puede con la resistencia, al menos de momento y One Earth un 235 que es un poca chicha, en cuanto a la parte positiva, vamos a, ahí, tenemos los SLPs, dos días de pepinazos, menudo fin de semana de fiesta, llevan los locos de los Axis, ahí están tirando para arriba, BLZ 1838, bueno, muy muy bien, otro, bueno, llega, llega, rompe máximos, retrocede, diente de sierra, vamos a ver el tiempo que he decidido hacerlo, Amfi 16%, bien, igual, la zona que era una zona, fijaros que si ajustamos bien la línea, esta de aquí, ahí, toque, 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 viene la prueba y rebota, lo ha hecho muy bien, o sea, técnicamente está muy bien, esa misma zona que fue una resistencia anterior, bien, Fiat 1162, los Axis, bueno, como decíamos, igual que el SLP, para arriba, rompiendo, hablábamos de que esta zona era la que tenía que romper, la de 510, y la ha roto, y muy bien, Storch, 867, bam, hay muchas altcoins que están rompiendo ya todas esas líneas de tendencia, llevo tiempo diciéndolo, entonces, por eso, os he dicho antes que ya empieza a ser momento de acumulación, pero, después de que haya un pequeño retroceso, un retroceso interesante, que yo considero interesante, ¿y qué es un retroceso para mí interesante? Pues depende del momento de mercado, depende de las mediciones que hagamos en ese momento, yo no puedo decir si va a ser de un 10, de un 12, de un 8, o de un 25, no tengo ni idea, no lo sé, ojalá lo supiera, si lo supiera, diría, chicos, vamos a aguantar la pasta y vamos a ponerla aquí, pero no lo sé ni yo, ni lo sabe nadie, pero sí que es cierto que estos pre-fomos, pre-fomos, yo lo digo pre-fomos, del pre-mercado alcista, bueno, pues son muy interesantes, empiezan a romperse estructuras bajistas, y esas laterales también empiezan a dar señales de vida, de oye, estamos aquí, en cualquier momento podemos salir disparados, pero normalmente cuando se produce eso, después hay un retroceso para meter miedo y ya enchufar hacia arriba, así que bueno, paciencia y tranquilidad, Galagames rompiendo, ¿veis? Igual línea de tendencia rompiendo otra vez, perfecto, mana 7,92, otro pepinazo, toda esta zona donde además hizo este doble suelo, que es un soporte brutal, ha sido una resistencia muy importante, ha estado ahí peleando con esa banderita de toros, plaf, y ha roto, ahora tiene que consolidar por encima, MT7 igual, 3 cuartas de lo mismo, RMDR, 3 cuartas de lo mismo, es que es todo, está todo tan parecido, ¿vale? San, cuidado con estas que también están en las listas del vídeo que hicimos ayer, ¿vale? Tened en cuenta ese link en el cual tenéis mi lista de favoritos en el CoinMarketCap, pero eliminando, quitando de en medio, pues, criptomonedas como San, ¿hay que eliminarlas? No, no hay que eliminarlas, pero hay que tener en cuenta que en un momento dado, oye, pues es un riesgo extra, mientras tengan liquidez, mientras tengan dinerito esas criptomonedas, van a poder pagar las multas a la SEC si es que les corresponde, pero no solamente las multas, ten en cuenta que cuando te metes en un litigio con la SEC, la cantidad de pasta que se le paga solamente a gestores y abogados es una burrada y tienen que tener liquidez para eso, fijaros como Library Cage ha muerto, ha muerto por eso, porque la han agotado, no porque a lo mejor no pudiera ganarlo al final, pero es que se ha quedado sin liquidez, se ha quedado sin nada, ¿qué hacen ahora? Ya están arruinados, entonces, fuera, y puede pasar con más proyectos, ¿vale? Estar muy atentos con esto, PIR, Planet, Aave, bien, ¿vale? El DEFI tiene que tirar, ya marcamos el otro día un toque, dos toques, tercer toque, a ver si es capaz de romper, como están haciendo muchos, Boxer, Cell, High, un 5.22, también muy bien, y bueno, en general, bueno, ICP, otra de las afectadas, ¿vale? En este momento no salió, se nos subimos más para abajo y, ¿dónde tiene que ir? Donde tengo el dedo, ¿dónde tengo el dedo? Sería un punto interesante donde ir, pero fijaros como cuando rompí el RSI de esa zona, bien, fue a la alza, pero le falta, le falta potencia en cuanto a precio, ¿vale? En cuanto a RSI muy bien, pero en cuanto a precio, ya sabéis, ya, ya hice un vídeo de cómo se medía el RSI, Ori, Fed, One, 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 mi primo, One, por ahí está yéndose a máximos, sin pasar máximo anterior, está complicada la cosa, no sé, yo creo que todavía van a tener ese retroceso y será cuando aprovechemos nuestros para hacer rasca, eso es lo que yo creo, me puedo equivocar, como me equivoco mucho, y si me equivoco, pues las compraré un poquito más caras, que todavía de aquí a 18 meses, por lo menos, que llegamos al techo de mercado, creemos, creemos, pues nos da tiempo a hacer de todo un poquito, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, a ver cómo cerramos el día, importante, mañana, abertura de mercados en Estados Unidos, creo que va a ser una clave importantísima, sobre todo por la presión alcista o bajista que pueda haber después de este fin de semana y los acontecimientos que hay en Oriente Medio, y lo más importante, recordar que tenemos el miércoles, decisión de tipo de interés, creemos y creo que el mercado descuenta, bueno, descuenta, el mercado cree, en general, que no van a subir los tipos de interés, pero también tenemos el PMI manufacturer el mismo día, a ver qué condiciona, de momento los números que están dando Estados Unidos son buenos, pero ciertamente maquillados, no hay más que irse al Russell 2000 para darse cuenta de cómo está la fiesta en realidad, en fin, chicos, chicas, lo que digo siempre, que tengáis una buena semana, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para las oportunidades que haya y que la paciencia se acompañe, chao, chao. chao.